Yo me encuentro con talento social, me encuentro con Gustavo Henao, él es el presidente de la Junta de Acción Comunal de Manrique Barrios Unidos y sin duda está demasiado, demasiado involucrado con la gente. Gustavo, bienvenido a tu cuadra, me cuadra, ¿cómo estás? Muchas gracias, igualmente gracias por venir acá Manrique, qué alegría que estén acá en la Comuna 3, una comuna llena de talento, de artistas, líderes deportivos, culturales y sociales. Bueno Gustavo, ubícanos un poquito porque en lo personal yo estoy un poco confundido, estamos en un lugar limítrofe entre la Comuna 1 Popular y Manrique Comuna 3, ¿cómo es este sector? ¿Qué es lo mejor de la gente? Bueno, estamos, digamos como usted lo dice, estamos a una cuadra de la Comuna 1, Comuna Popular, ¿qué nos divide? Una quebrada, la quebrada Chorro Clarín, entonces de la quebrada hacia allá es Comuna 1 y de la quebrada hacia acá es Manrique. Perfecto, y bueno, hablemos entonces, como estamos, Manrique, ¿qué es lo mejor de la gente de Manrique? ¿Qué te has podido encontrar? Vos que estás al frente de muchos proyectos artísticos y culturales, ¿cómo es la gente de Manrique? No, Manrique, pues lamentablemente, digamos que hace muchos años tenía una mala imagen, pero poco a poco los jóvenes, el adulto mayor, los niños, hemos dado a conocer Manrique de otra manera. Acá tenemos gente que es talentosa a nivel cultural, jóvenes talentosos en la parte cultural, acabamos de ver el grupo del adulto mayor de mis viejos amigos, son hermosas, divinas y siempre están dando lo mejor para estas presentaciones. Entonces, en Manrique tenemos talento y gente buena, gente de calidad. Gustavo, ¿y qué proyectos desde la administración de la Junta se tienen para la gente? Bueno, digamos, yo estoy liderando el proceso del Club Juvenil Manrique Barrios Unidos, donde son chicos y chicas entre los 13 y los 22 años de edad. ¿Qué hacemos? Digamos, hacemos pijamadas, hacemos recreaciones, labor social, entregamos kits alimentarios a habitantes vulnerables, hacemos paseos, tenemos un paseo programado para diciembre. Entonces, digamos que hacemos muchas cositas, entramos con los niños, con el adulto mayor, y eso a mí me llena de satisfacción, hacer todo por la comunidad, porque yo me sueño una Medellín diferente y estamos logrando ese objetivo. Así es, y todo impactando a toda la comunidad, desde los más jóvenes hasta los más mayorcitos, para que estemos siempre involucrados. El arte viene, la cultura vienen como propuestas para alejarnos de muchas problemáticas sociales y que nos permiten tener un mejor impacto. Sí, esa es la invitación. Digamos, nosotros también tenemos el grupo de danza, el grupo de teatro, donde los chicos se están alejando, digamos, de vicios y están dedicando tiempo para construir una mejor calidad de vida. Entonces, es la invitación que todos los chicos de Manrique estén en procesos culturales. ¿Para qué? Para que se alejen de estos vicios que, digamos, de alguna manera no los hace crecer como personas. Bueno, Gustavo, ¿y cómo puede hacer la gente de la comuna, que de pronto no estaba empapada, de todos los programas que se tienen con la Junta de la Acción Comunal, ¿dónde se pueden inscribir? ¿Cómo pueden averiguar un poco más sobre ello? Sí, tenemos un grupo en Facebook que es en Club Juvenil Manrique Barrios Unidos, también, digamos, por WhatsApp. El WhatsApp, digamos, que tenemos un grupo donde la gente se comunica, el 302-37-25-35. La invitación es que los jóvenes y las personas de Manrique y, digamos, de otra zona, porque aquí en el club también tenemos chicas de la comuna 1, chicas de la comuna 4. Entonces, es un club que, digamos, que se está esparciendo por la ciudad. Entonces, un saludo también para Alejandra, que es de la comuna 4, y de Sara Balbuena, que es de la comuna 1. Bueno, Gustavo, y por último, un mensajito para todos quienes nos ven desde tu administración, como ahí al frente de la Junta de la Acción Comunal, algo que les puedas dejar. No, digamos, para todos. Iniciamos la Navidad como tal. Sabemos que la Navidad inicia el 25 de diciembre con el nacimiento del niño Dios, pero desde ya, el ambiente decembrino, pasamos una cuarentena muy triste. No pudimos realizar la sede embrujada, que era una actividad liderada por jóvenes. Pero bueno, el próximo año nos vamos a desquitar. Así que a todos una feliz Navidad. Dios los bendiga y los quiero mucho.